Fuera, fuera en el nombre de Jesús. Fuera de la boca, fuera de la boca, beben la sangre, beben la sangre, beben la sangre, beben, beben demonios, beben, beben a la cruz, fuera de Gustavo. Fuera, 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 fuera. Ayudale Padre Ayudale Padre Anticristo salí Anticristo salí Fuego Fuego en tus ojos Anticristo Salí Cualquier tipo de blasfemia Cancelo las palabras Cancelo las promas en contra de Dios Humor que no es de Dios Humor que no es de Cristo Sana su humor Balancealo Padre El nombre de Jesús Fuera demonios Gloria a Jesús Gracias Señor Gracias Señor Catolicismo hay en tu familia Si Catolicismo Es correcto Herencia Vos tenias que ver algo con la iglesia católica Si Bueno a mi me bautizaron Hice comunión Confirmación que no ella sabe eso Que hay en el catolicismo Y también estuve Cuando yo comencé a buscar a Dios O sea cuando conocí la verdad Digamos Empece digamos congregándome En una iglesia católica de mi barrio Estaba en el ministerio de alabanza Y burlándose por dentro Ajá Bueno entonces déjame hablar para vos Y vemos que sale ¿Ya te arrepentiste de los rituales esos? Eh no No me arrepentí Ahora me voy a arrepentir Pedirle al Señor Que te liberes de todo Efecto De todo efecto espiritual Que tenía en tu vida Esos rituales De religión o falsa Ok Bueno Hago la oración entonces Dale Señor Jesús Dios Todopoderoso Señor yo Vengo delante de tu presencia Porque quiero arrepentirme De todo ritual De la religión católica Señor que he hecho De todo mi corazón Me arrepiento Y te pido perdón Señor Te pido que usted Me libere de todo efecto Que haya tenido Esos rituales Señor Que he hecho En mi ignorancia Yo le pido a usted Que me liberte Que me haga libre Que me limpie Señor De toda De toda atadura Quizás que haya Entrado Señor Por medio de esta De estos rituales Señor Y Y no tan solo a mi Te suplico por favor Que a mi familia también Oh Dios Que seas rompiendo Toda Toda maldición Que trae Señor Esta Esta religión falsa Oh Dios En el nombre de Jesucristo Te lo pido Padre Gracias Señor Jesús Amén ¿Arrepentiste de haberse Reído de la cruz? Sí Me arrepiento Bueno Me arrepiento Habla con Jesús Y lo mejor Con Dios Señor Jesús Señor Jesús Yo me arrepiento De haberme burlado Cuando era chico Señor De la cruz Yo te pido Que me perdones De todo mi corazón Me arrepiento Señor Me arrepiento De todas las cosas Malas que he hecho Señor Que te han ofendido Perdóname Señor Perdóname Señor Límpiame Purifícame Señor Manda tu fuego Señor En mí En mí Quémame Señor Quiero seguirte Señor Jesús Ayúdame En el nombre de Jesús Amén Amén Muy bien Mirame un segundo Y oramos Y vemos Qué pasa Hay que tener fe Fuera demonios Saga Demonios de catolicismo Fuera de la boca Fuera de la boca Quema los papeles En el espíritu Cualquier lazo Entre él El reino de la oscuridad Lo corto Fuera Fuera de la boca Fuera de la boca En el nombre de Jesucristo Sufren demonios Fuego sobre ustedes Fuego Fuera de la boca Salgan 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 Fuego 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 Sanctifico su sangre Sanctifico su sangre En el nombre de Jesús Cualquier demonio de burla Salgan Fuera de la boca Salgan Fuera 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 Sin descanso Sin descanso Bien Fuera 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 de los pulmones Fuera Takashiach Takashiach Beben demonios Beben la sangre del cordero En el espíritu No tengo tiempo para ustedes Señor No le des tiempo a los demonios Corta el tiempo al diablo Corta el tiempo al diablo Fuera de este alma Suéltanlo 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 Cancelo los rituales Cancelo los rituales de falsa religiosidad En el nombre de Jesús Fuera 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 Sufre Demonio Recibe Recibe El juicio del padre Demando Demando En captura Demando En captura Demonio Andan al abismo Demonios Vayan al abismo Vayan al abismo Vayan 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 Dale un corazón blando padre por favor Ablandecer su corazón Ablandar su corazón Ablandar su corazón Fuera Servientes Fuera Suéltanlo 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 Los de hijos sin trabajo Los de hijos sin misión Fuera Fuera de la boca Fuera de la boca Fuera de la boca Salgan Fuego 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 Les corto la cabeza Servientes Uno y otra vez Tu corras Fuera 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 No te preocupes No tengas vergüenza No tengas vergüenza No te preocupes Gustavo Está todo bien El señor obra en voz Fuera Fuera Servientes Fuera Vergüenza Fuera vergüenza Fuera vergüenza Que le importa que piensen los hombres Fuera La importancia de la opinión de los hombres Fuera demonios No importa que piensa la gente No importa Fuera demonios Legiones Legiones Fuera Salgan Limpialo Espíritu Santo Hacer una limpieza general en este momento en este alma Fuera Fuera Ayúdale a resistir Dale resistencia contra la tentación Dale fuerza Dale fuerza Dale fuerza y determinación de negar a su carne Fuera demonios Salgan Fuera Humanidad Fuera Humanidad Fuera 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 Demonios Gloria a Jesús Gracias Señor Fuera Fuera Cortan los ángeles Cortan los ángeles Fuera Mentiras Fuera de la lengua mentiras Takashi Arrandarasa Todas las palabras que no son de Dios Cancelo esas palabras En el nombre de Jesús Le pido perdón por Gustavo Le pido perdón por todas las palabras vanas Romas Romas Que son Que son el contrario de santo Que son sucios Fuera Sucios palabras Palabras sucias Las cancelo Lava su lengua en el espíritu Padre Por favor Fuera de la lengua Fuera de la lengua Shammari Atakarram Rostor Copasela Jafra Karasham Malaza Chusmerio Fuera Chusmerio Fuera Rumores Fuera Hablando mal sobre otra persona que no está en el pasado Fuera de su lengua Fuera Fuera de su mente Fuera de su mente Esos pensamientos Burladores Fuera Todo que es demonio de burlas Salgan Salgan Todos demonios de burlas Fuera Shammari Atasa Nembra Katurro Si Nembra Karosh Kaletra Fuego Fuego en el nombre de Jesús Fuego 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 Señor Dejase lo que se arrepiente por todas las malas palabras ahora en su corazón No hace falta que abres, arrepentirte ahora en tu corazón y déjame seguir orando Simplemente arrepentirte ahora en tu corazón como quieras decirme arrepiento de todas las malas palabras que salieron de mi boca y pon palabras Señor que salgan de bendición Señor que sean de bendición Señor que sean de bendición a los demás Señor me arrepiento de todo mi corazón Dios mío de todo mi corazón Señor Perdóname Perdóname Señor Perdóname Señor Amén 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 Maldiciones fuera del estómago, arriba y fuera Sacashipa Rocosan Aleja Fuera de la boca Fuera de la boca venenos Fuera de la boca venenos Vamos La palabra dice que el reino de Dios no se ve, no se va a decir aquí está o allá está, porque el reino de Dios está dentro de la boca. Dentro de nosotros levanta lo Espíritu Santo, levanta lo Espíritu Santo, levanta la bandera del reino de Dios, demonio de masturbación, demonio de masturbación, salí, 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 en el nombre de Jesucristo, de hecho, salí masturbación, salí, fuera, 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 masturbación, imaginaciones sensuales, fuera. Túrshikatarram Quema los Espíritu Santo, quema esas imaginaciones sensuales de su mente, fuera de su memoria. Sarram dikatarrash Corto los lazos con las mujeres que tenía en mente cuando se estaba tocando, fuera. Tariyakarombashila Sagan, 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 Ushen, Ushen de la luz, takiyan, Ushen. Pasí a tu rombalafra. Vergüenza, fuera. No tengas vergüenza, Gustavo, apartate de la vergüenza, no te preocupes, no te preocupes por tener la boca abierta, ¿no? ¿Qué importa eso si uno va al cielo o al infierno? ¿Qué importa si uno no tiene la boca abierta? Nada, no importa. Fuera. Fuera vergüenza, salir el turro shikarrafra. No tiene ninguna importancia. Fuera. Fuera. Ábrenlo con fuerza. Ábrenlo con fuerza, ángeles. Ábrenlo con fuerza. Ayúdenle. Ayúdenle, ángeles. Ayúdenle, ángeles santos. Fuera. 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 Fuera del estómago. Fuera del estómago. Los quemos. Sharrasurrumbalatranbaria, tacardia, tacorronbalaja. Fuego. Salga. Salga, espíritu de mentira. Salí. 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 En el nombre de Jesús. Salí. Te lo ordeno. Fuera. Serpiente menteroso. Te corto la lengua. Fuera. Te corto. Fuera. Estirálen. Estírenlo. Estírenlo, ángeles. Estírenlo con sogas. Fuera. Sharr. Nembras. Urrushilanambarastram. Fuera del estómago. Salga. Salga. Salga de la lengua. Salga. Salga. Salga, satanás. Salga. 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 Turushyanambene. Salí de corto en pedazos. Fuego en el estómago. Sanación. Ponerle luz, padre. Ponerle luz. Ponerle tu luz, padre, por favor. En todas las partes oscuras de su alma. Ponerle luz. Estírenlo para afuera, ángeles. Estírenlo. Estírenlo para afuera, ángeles. Estírenlo. Estírenlo. Córtenlo. Córtenlo. Les corto la cabeza. En el nombre de Jesús. Pongo una espada del Señor en vuestra cabeza. Shachan basurrosh. Shachan basurrosh. Ushen. Fuera. Fuera, demonios. Ni María Cálezah. Sufren. 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 Arriba y fuera. Salgan. Salgan. Fuego. Santifico estos labios para que hablen la verdad. Santifico esa lengua, esa garganta por el fuego del Espíritu Santo. Fuera. Beben la sangre. Beben la sangre, demonios. Beben. 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 Los obligo a beber. Beben. 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 Hasta que desmachan. Fuera. Hasta que desmachan. Miren la cruz. Turshachan. Acuérdense que están vencidos por la cruz. Los destruyo. Fuera. Los destruyo. Suéltame este cuerpo. Suéltame este cuerpo. Karrakasar. Karrakasar. Nuroshiham. Salgan. 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 Los ordeno que salgan. Los ordeno que salgan. Nuroshiharatran. Ushelialoturru sindarafra. Salí en el nombre de Jesús. Suéltalo. 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 Fuera, serviente. Fuera de la lengua. Suéltalo. Arriba y fuera del estómago. Salí del estómago. Flechas de fuego, ángeles. Envían flechas de fuego en ese estómago. Ahora, ataque. Turro si catarra en baseja. Turro si catarra si catarra en baseja. Sufren. Los quemo. Los quemo. Vamos, arriba y fuera. Arriba y fuera. Arriba y fuera. Fuego. Más fuego. Más fuego. Más fuego. Más fuego. Más fuego. Sánalo, Padre. Sánalo, Padre, por favor. Glorificamos tu nombre. Glorificamos tu nombre, Padre. Envía a tus ángeles, tus guerreros. Envía a tus guerreros, tus legiones a destruirlos. A destruir a esos ángeles caídos. En el nombre de Jesús. Córtenle todas las alas. Córtenle las alas a todos esos demonios. Ahora. Siaparrón de lazán. Le dejo sin nada, diablo. Le dejo sin nada. Le dejo sin nada. Me llevo todos tus bienes. En el nombre de Jesús. Hato al hombre fuerte, como dice la palabra. Hato al hombre fuerte, como dice la palabra. Fuera. Escúpenlo. Tarashi Kadathram. Váyanse, váyanse, váyanse. Durrambashi Atakadathram. Fuera. 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 Espíritus de fornicación, salga de esta línea de sangre. Fuera. Salí, fornicación. Salí. Fuera de esta línea de sangre. Sanctifico esta línea de sangre. Te pido perdón, Padre, por la inmoralidad sexual en esta familia. Fuera. Fuera. Tarriakatsurro Shambalathram. Beben. Beben la sangre. Fuera, fornicación. Fuera, fornicación. Salga. 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 Salga, 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 salga. Fuera. Fuera. Al abismo. Vamos al abismo. En el nombre de Jesús. Te ordeno que te vayas. Salí, fornicación. Salí. Salí de aquí. Salí. Sexo oral. Fuera. En el nombre de Jesús. Salí de esta sangre. Salí de esta sangre. Salí. Sexo oral. Salí. Salga. Fuera. Fuego. Fuego. Más fuego. Más fuego. Quémalo, Padre. Quémalo, Padre. En el nombre de tu Hijo. Quémalos. 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 Florificado sea tu nombre siempre. Alabado sea tu nombre. Dios viviente. Dios viviente. Padre celestial. Florificamos tu nombre. Destruir este reino del diablo en este cuerpo. Limpiar este templo, por favor. Santificarle. Santificarle, por favor. Fuera. Salí, fornicación. Salí, fornicación. Arriba y fuera. De corto en pedazos. De corto en pedazos. Tienes que salir. Tienes que salir. Fuera de la lengua. Fuera de la lengua. Toda la perversión. Toda la perversión. Todo sexo oral. Fuera de la lengua. Toda la perversión de esta lengua. Fuera. Estiren esta lengua. Estiren esta lengua, ángeles. Estiren esta lengua, ángeles. Quítanle todo lo que es corrupto. Toda corrupción. Fuera de esta lengua. Fuera de esta lengua. Fuera. Fuego en la lengua. Fuego en la lengua. Fuego en la lengua. Fuego en la lengua. Todo lo que hizo esa lengua. Lo calmo. Lo calmo. Quítanle la corrupción. Salgan. Salgan. Salgan de aquí. Fuego. Fuego. Tortura. Tortura sobre ustedes, demonios. Miren a Jesús. Miren a Jesucristo en el espíritu. Miren a Él. ¿Dónde está, demonios? Miren a Jesucristo. Miren a la cruz, demonios. Espíritus blasfémicos. Sufren mirando la cruz. Sufren mirando la cruz. Sufren como nunca. Multiplicar el sufrimiento de estos demonios, Padre, por favor. Multiplicar el sufrimiento. Dale fe. Dale fe a Gustavo. Dale más fe. Urro shikatathram. De pido, Padre. Dale fe. Dale una nueva medida de fe en este momento. Díate a Rambalafram. Cancelo todos estos chistes que Él hizo. Bromas. Burlas. En contra de Jesucristo. Todas esas bromas las cancelan el espíritu. Ahora. Quema los papeles. Quema los papeles. Todos los chistes en general que no le gustan a vos, Señor. Dale un sentido de humor. Dale convicción. Espíritu de temor a Dios. Entra en este templo. Entra en este cuerpo. Temor a Dios. Entra en este cuerpo. Entra en este cuerpo. Temor a Dios. Entra, Espíritu de temor a Dios. Entra. 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 Dale convicción en su corazón. Que no peguen nunca más. Que no peguen nunca más. Fuera. Salgan, demonios. Salgan. Miren a la cruz y váyanse. Uyen. Uyen de la cruz. Uyen de la cruz, demonios. Fuera de la boca. Fuera de la boca. Beben la sangre. Beben la sangre del cordero. Beben la sangre del cordero. Beben. Beben. Fuera. 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 Beben. 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 Masturbación. Salí. Salí masturbación. Sanctifico sus órganos sensuales. Sanctifico sus órganos sensuales. Juego en sus órganos. 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 Sanctificalo como hombre, Padre. santificarlo como hombre Padre, te pido te pido por favor, te ruego en el Espíritu Padre, santificarlo, ayudarle llévalo a ti Padre, te pido que lo lleves a ti, llévalo, salvar este alma por favor salvar este alma por favor, te pido que le salves, te pido que le salves te pido que le perdones dale una nueva oportunidad dale una nueva oportunidad y dale la fuerza de hacer uso de esa oportunidad te pido que le quites del fuego sacale del fuego sacale como un pedazo de madera del fuego para que no se queme sacalo por favor, te pido, acordate de tu palabra acordate de tu palabra Padre, por favor quítalo del fuego, quítalo del fuego llévate a Gustavo para afuera llévate este alma, te pido por favor te pido por favor en el nombre de tu hijo ayudarle, ayudarle ayudarle por favor llénale con luz ahora llénale con luz Padre, por favor todos los demonios que se tienen que ir no tienen derecho legal arriba y afuera todos los que no tienen derecho legal todos los que no tienen derecho legal arriba y afuera ahora todos fuera fuera todos los que no tienen derecho vayan, vayan, vayan huyen, huyen huyen del poder de Jesús huyen del poder del resucitado huyen, huyen Muy bien. Gracias, Señor. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera con la cola! ¡Vamos! Gracias, Señor. Muchas gracias, hermano Mandala, por la liberación. Muchas gracias. Muchas gracias por orar por ti. Hola. Gloria a Jesús. Gracias a Jesús, Gustavo. Sentí algo caliente aquí en mi estómago. Sentía caquete. Me imagino. Adorado. Alabado sea Jesús, que te liberó. Gloria a Dios. Amén. Y todo lo que oró es lo que yo hacía, digamos, todo eso, de moño, digamos, de masturbación, de fornicación. Todo lo que usted oró es así, digamos. Venimos de familia. El Espíritu de Dios sabe todo. Amén. Él sabe todo. Lo conoce todo. Así que toda la gloria sea para Dios. La verdad es que me maravilla lo que Dios hace. La verdad es que, como yo le digo a mi mamá, Dios sabe todas las cosas y a él nada se le oculta. Así que le doy gracias a Dios por la vida de ustedes, de ti, Mandala y de Nueva, y por atenderme, ¿no? Y, bueno, le pido perdón por ahí si fue un poco molesto, pero necesitaba ser ministrado por verdaderos siervos de Dios. Porque ya que acá en la ciudad donde yo vivo, en Catamarca, en la provincia de Catamarca, no hay, digamos. O sea, hay muy poco y no sé en realidad si son verdaderos o no de Dios, digamos. Pero le doy gracias a Dios de poder encontrarme con ustedes. Y sé que fue un propósito de Dios y que todo lo que pasa es porque Dios lo quiso así. Porque Dios quería liberarme de todos esos demonios que tenía y que, bueno, me hacían pecar. Así que muy agradecido contigo, Mandala, y muchas gracias por... Agradecerle a todos y mostrarle que vale la pena que trabajaba en vos. Entonces, dale bien uso a tu nueva libertad y no vuelvas a la misma locura de antes. ¿Sí? Ok, ok, ok. Vuelvas a pecar. Si volvés a pecar a las mismas cosas, está siete veces peor que antes. Acordate de lo que dice la palabra. Ok, ok. ¿Algunos consejos? No peques. Ah, ok. Es lo más importante. No peques. Y si te sentís tentado, ore y ayune. ¿Qué tal con el alcohol? ¿Alcohol? ¿Qué onda? ¿Estás tomando alcohol? No, no. Eso hace como cinco años dejé. Cuando yo empecé a buscar, digamos, al Señor, lo dejé. Dejé de salir a los boliches, digamos, a los discos. Y dejé de tomar, digamos, así. Sí. Bueno, déjame que oró un segundo más a ver si sale ese abuso de alcohol de este tiempo. Porque parece que, por más que lo dejaste, ese demonio no se fue. Ah, ok, 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 ok. Y después dejaste, perdió fuerza, pero está ahí todavía. Ah, bueno, bueno. Y si podías después orar por el bautismo del Espíritu Santo. Anhelo el bautismo del Espíritu Santo, Iván. Me parece muy bien. Que se haga la voluntad de Dios. Pero primero tenés que vivir un poco más tiempo santo. Y después vemos si recibís el bautismo. Ok. Bueno. Primero santificate. Hacer tus ayunos, tu oración, entender la palabra. Y cuando vos estás bien, ahí Dios te va seguramente trabada. Ok, ok. Bueno. Bueno, déjame que orar un segundo y vemos qué pasa con ese abuso de alcohol. Mirame un segundo. Abuso de alcohol. Salí de Gustavo. Arriba y fuera. Salí. Se acabó tu tiempo. Arriba y fuera de la boca. Salí. En el nombre de Jesucristo. De hecho. Fuera de la boca. Salí. Andate. Andate. Fuera. Fuera. Fuera alcoholismo. Fuera alcoholismo. Fuera alcoholismo. Estás expuesto por el Espíritu Santo. De quemamos. Salí. Salí con la cola. Salí con la cola. Andate. Salí con la cola. Andate. Carriacosur. Fuera. Fuera abuso de alcohol. Fuera de abuso de alcohol. Fuera abuso de alcohol. Fuera. 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 Quitárselo. Quitárselo. Fuera. Fuera de la sangre. Fuera del hígado. Fuera del hígado. Fuera del hígado. Fuego en el hígado. Taha shia. Salga. Salga. demonios que entraron por el tiempo del boliche, fuera demonios bolicheros fuera fuera baile, baile sensual fuera, tirando onda a las chicas fuera, fuera fuera, movimientos de atracción, seducción salí en el nombre de Jesús, salí demonio salí seducción, salí seducción de hecho de hecho, salí tarra, sija, parre, sandara ya, fuera de la boca seducción, fuera de la boca seducción, fuera de la boca seducción, en el nombre de Jesús en el nombre del Hijo de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret tienes que huir, tienes que huir ¿quién más? petargo, salí, fuera de los huesos pereza pereza reprendemos pereza sueño que no es de Dios cansancio cansancio, fuera salí cansancio pereza, cansancio quedarse está como quedado fuera, en el nombre de Jesús fuera fuera de los huesos letargos salí tomo dominio sobre ustedes salgan tomo dominio sobre ustedes por la autoridad de Jesús fuera, salgan salgan vengo con la misión del reino de Dios que tienen que salir salgan salgan torturan los ángeles ángeles de Jesucristo torturanlos torturanlos con espadas si cuerdas de la boca cuerdas de la boca vamos demonios saca llénalo con luz padre reemplazar reemplazar el vacío con luz llena su alma con luz padre le pido renovar su sangre en el nombre de Jesucristo de tu Hijo le pido por favor sánalo 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 restáuralo 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 fuera de la boca fuera de la boca sánalo 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 urs urs nem urs fuera 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 todo lo que queda de la seducción fuera seducción cuando trataba de llevarse chicas fuera toda la seducción cuando trataba de buscar a las chicas en la noche fuera te pido perdón padre te pido perdón padre por nuestra carnalidad pido perdón padre por favor perdónanos sacárselo quitárselo de su corazón fuera seducción fuera seducción fuera demonios salen 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 en el nombre de jesucristo salen 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 fuera fuera de la boca fuera de la boca demonios salen fuera fuera de la boca falsifico a gustavo fuera todos todos fuera todos fuera alabado sea jesús gracias padre gracias padre por lo que haces en la vida de gustavo superficialidad fuera en el nombre de jesús todo charla superficial hola como estás bla 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 sin sentido fuera fuera de la boca todo charla superficial fuera 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 superficialidad mucha superficialidad fuera aquí te reemplazamos con un sed profundo a encontrar al señor te reemplazo superficialidad salí salí fuera 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 del corazón fuera del corazón fuera del corazón fuera del corazón demonio fuera del corazón demonio nos quemo nos quemo espíritu santo que malos dale humildad dale un corazón humilde quitarle toda la arrogancia todo el orgullo en el nombre de jesús quitárselo la arrogancia fuera quitarse demasiado demasiado canchero esa superficialidad canchera silbando a las chicas hola como estas todo tirando onda eso todo esos espíritus de canchero quitárselo fuera fuera en el nombre de jesús fuera demonios bromas para que le cae bien a la otra gente bromas para ganar atención para tener reconocimiento de la gente para ganar amistades todas esas bromas que no son de dios fuera fuera bromas fuera bromas fuera del estomago salgan salgan de ahí fuego sobre la lengua fuego sobre la lengua fuego sobre la lengua fuego sobre la lengua salga demonios salga demonios fuera de la lengua fuera salga demonios salga de la lengua fuego fuego salí de ahí salí de ahí fuego sobre la lengua salí demonios salí de la lengua salí de la lengua fuego serpiente fuego serpiente fuego serpiente fuego serpiente fuego serpiente fuego 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 más fuego te torturo te torturo te corto en el espíritu uno y otro vez ¿ya es que esta haciendo esto? fuego, de corto demonio de corto, de corto salir de la lengua salir de la lengua de corto sirviente de corto sirviente de corto sirviente de corto, de corto salga serviente salga serviente salga serviente salga de la lengua fuego Fuego. Fuego sobre la lengua. Paria takatashtam. Se quemo. De corto. De corto. De corto. De corto. Corto en el nombre de Jesús. Salga. Salga serpiente. Corto. Salga. Salga. Fuego. Tortura. Tortura sobre vos. Salga bromas. Salga bromas. Mentiras. Fuera serpiente. Abandonar la lengua. Limpiar esta lengua, padre. Por favor. Limpiala. 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 Fuera serpiente. Fuera serpiente. Destruye el nombre de Jesús. De corto con espada. De corto con espada. Sufre demonio. Sufre demonio. Sufre demonio. Abandonar este cuerpo. Abandonarle. Hola a la Cruz. Mira la Cruz. Mira la Cruz. Hello. Christmas. Mirat Jesucristo. Mirat los clavos. Mirat Cristo. Mirat sus palabras de verdad. Verás las palabras de Jesucristo. 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 Corto, una y otra vez, una y otra vez, hasta que salí, sin descanso, sin descanso, demonio. Pariasan, chías, pariasan, duro, pupasifra. Fuego, 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 fuego. 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 Arriba y fuera. Arriba y fuera. Salgan, salgan, salgan. Fuera de la boca. Fuera de la boca. Fusen, pusen en el nombre de Jesús. Salgan, 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 salgan. Salgan en el nombre de Jesucristo. Salgan. En el nombre de Jesús. ¡Fuera! ¡Arriba y fuera! ¡Fuera de la boca! ¡Fuera de la boca, demonios! ¡Fuera demonios! ¡Fuera demonios! ¡Salgan! ¡Fuera demonios! ¡Los echamos! ¡Los echamos! ¡Los echamos! ¡Gracias! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! ¡Dárselo todo! ¡Dárselo todo a Espíritu Santo! ¡Gloria a Dios! ¡Victoria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Me sentís mejor? Sí, 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 sí Otra cosa Estoy diferente Es otra cosa ¿Te sentís mejor? ¿Te sentís más limpiano? Me siento libre Me siento libre Me siento libre Qué bueno Esperaba una liberación así De verdad, digamos Hace muchísimo Y sabía, y todo lo que oraste recién Por ejemplo, ira, enojo Las burlas y todo eso Era así Yo tenía todas esas cosas Y no sabía que aún tenía ese memorio Pero gloria a Dios Que Jesús me despertó No hay secretos delante del Espíritu de Dios Ya te lo dije No te sorprendas Es que me sorprende Dios siempre me sorprende Aunque sea lo mismo Es para darle Uno se maravilla de lo que Dios hace Así que estoy Gracias Muchas gracias Estoy muy contento Estoy maravillado Estoy muy contento Gloria Es Jesús que te libera No hay secretos del Espíritu de Dios Señor Que sean luz Señor Que sean canal Bendición Señor Sobre esas personas Señor En el nombre de Jesús Lo pido Señor Bendícelo Señor Gracias Señor Nuevamente Por todo lo que has hecho En esta noche Señor En el nombre de Jesús Amén Muchas gracias Por la oración Gloria Bueno Gustavo Eso fue todo Para hoy Creo ¿Querés decirle algo? No No ¿Querés saludarle? Hola Hola hermana Dios te bendiga Gracias por subir esos videos De mucha bendición Los cánticos en lengua Me bendijeron mucho Bueno Gloria a Dios Entonces Por inspirarme Bueno Estamos contentos Bueno Seguí santificándome Ok ok Voy a hacer eso Voy a seguir santificándome Y voy a empezar a leer más la palabra Porque no la estaba leyendo Y voy a buscar más de Dios Porque necesito el bautismo del Espíritu Santo Y voy a hacer eso Sí Porque el Señor me mostraba Que estaba como muy superficial hasta ahora Y Él quiere que te metas en lo profundo Ok ok Muy bien Muy bien Ok Sí Me notaba Sí es verdad lo que dices Es verdad Era así Era muy superficial Mi oración Quizás como mucho Oraba media hora Y bueno Y yo decía Bueno Capaz que el Señor quiera Que esté orando una hora Dos horas Y me di cuenta también En uno de tus videos Cuando hablabas Que muchas veces No es estar hablando Hablando Sino escuchar lo que Dios quiere decir Este No Porque de eso se trata la oración Digamos De escuchar también lo que Dios quiere decir A uno ¿Verdad? Así que Voy a Voy a meterme más con Dios Voy a meterme más con Dios Y gloria a Dios Por todo lo que te ha Gracias 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 Mis visiones Que Dios le bendiga Gracias por el tiempo Chao Estamos en contacto Gustavo Que te vaya muy bien Amén Amén Llévenme en sus oraciones No sé qué dijo No, que me lleven En sus oraciones En sus oraciones Que me lleven ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha?